Bueno, amigos, amigas, lo decía al principio, así que no es ningún misterio, no voy a ser mayores prolegómenos ni estirar nada. Está en el estudio conmigo Nora Lezano. ¿Cómo estás, Nora? Buenas, muy bien. Muy bienvenidísima. Muchas gracias. Es un gran honor, de verdad para mí te lo digo. Ah, qué chante, qué chante. Ya estuvimos chumbeando muchísimo afuera del aire. Claro, con mi monaje hablando. Bueno, sí vamos a hablar para afuera, voy a hacer una presenta, porque bueno, igual siempre está bueno, considerar que por ahí hay gente que por ahí no conoce del todo, o incluso que te está descubriendo, ¿por qué no? Me encanta. Así que, bueno, Nora Lezano, palabra mayor de la fotografía nacional del arte, diría en general, de la Argentina, de verdad, lo digo yo. Bueno, mucho laburo, buena parte de tu obra liada a la música, pero no solo también, a muchísimas otras cosas. Bueno, has trabajado incluso fotografiando un montón de figuras de la cultura en general, escritores, artistas, actores, actrices. Retratista, diría. Retratista. Retratista me gusta. A ver, ya empecemos por ahí. La diferencia entre sacar fotos y hacer retratos es... No, bueno, retratos para mí es fotografiar gente, ¿no? Como retratar gente. Y yo creo que elegí un poco eso porque lo que me interesa es el encuentro, ¿no? Con esa gente. Así sea una sesión de ocho horas, cinco minutos, o unas notas que hago para radar, para el suplemento donde trabajo, que es un ratito, voy, me meto en la casa de alguien, ¿no? Ese encuentro, me parece, lo que pasa ahí, con sus resistencias, con sus cosas lindas. Yo para radar fotografía. Bueno, yo ya arranco, ¿eh? Por favor, adelante. Hace como treinta años van a ser, ¿no? Mediado de los noventa. Sí. Fotografío a muchos escritores, decía, para este suplemento. Entonces, generalmente el escritor pone mucha resistencia en fotografiarse. Entonces, para mí es un desafío, porque tal vez también es trabajar con esa energía, ¿no? Decir, bueno, y sentido como... Me parece que el retratista, el fotógrafo que se dedica a fotografiar gente, tiene que tener mucho sentido común, ¿no? Mucha empatía. Porque decís, tenés que ponerte en lugar del otro. Si el escritor te dice, che, mirá, la verdad, me rompe las pelotas, no me gusta, me sacan fotos. Y bueno, decís, no vas a tenerlo tres horas. Vas a tratar de resolver rápido, bien, obviamente, ¿no? Pero no someterlo a incomodidades. Una sesión larga. Exacto, exacto. No debe ser nada fácil igual ese trabajo de tratar de conectar con la persona y, bueno, encontrar algo que a vos también te interese. O sea, que la persona esté cómoda. Exactamente. No, no, no. Que vos digas, bueno, con esta foto yo estoy diciendo algo también, que no sea una foto. Exactamente. No, 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 exactamente. Y también tiempos acotados. ¿Cómo hacés para...? Tiempos acotados. Todo era manual. Decís, bueno, ahora te tengo que cambiar. Entonces, ahí una velocidad. Y hay un poco también, ¿no? De talento, de eso, de la resolución rápida. Decir, bueno, veo esto y, bueno, encuentro ahí algo que me guste para fotografiar. Bueno, vamos a profundizar en todas estas cosas que dijiste, claramente. Si pienso en todas las veces, yo lo decía cuando abrí el programa, hace mucho tiempo que tengo ganas de charlar con vos, por obvias razones. Y, además, en estos años, bueno, hubo muchas posibilidades de hablar con vos, porque, bueno, vos haces muestras, obviamente seguís generando obra todo el tiempo, haces distintas cosas. Recién, de hecho, hablábamos de una muestra a la que fui, que arrancó en el Palé. Estábamos diciendo el año 2018. Los Ángeles de Charlie, junto a Ande Cerniazky e Ilda Lizarazu, un muestrón. Muestrón. Un muestrón, hay que decirlo. Un catálogo así de muchos Charlies. Muchos Charlies. Muchos Charlies, bajo la mirada de tres mujeres, ¿no? Que lo amamos. Así que es una linda muestra, es una muestra preciosa, que ahora, bueno, la vamos a llevar a Villa Ballester, a un centro cultural, ahí en el Partido de San Martín, en una versión, obviamente, más reducida que la del Palé de Glass. Pero, bueno, el corazón de esa muestra va a estar ahí. Bien, bueno, ya llegaremos un poco más a eso, habrá tiempo para Charlie seguramente en este rato, pero, bueno, esa era una posibilidad, por ejemplo, y de las distintas que se fueron dando hace unos meses, que fue la que ahora nos trae acá, a que estés charlando conmigo, es Desinventario. Vos sospechaste Inventario en 2019, si no me equivoco. Este, más como una instalación, en donde hay un montón de objetos personales. Este cuento estuvo expuesto ahora, Desinventario, en Fundación Cazadores, hasta hace muy poquitito, en donde, bueno, Nora, vos traías un montón de elementos tuyos, de objetos, de, bueno, no solamente fotos, obviamente, sino también, bueno, muchas cosas personales. Objetos... Sí, revistas, cosas mías. Credenciales, revistas, recortes, de todo tipo de escrituras. Mi máquina de escribir, mis diarios. Cosas tuyas, todo tipo de cosas, como, bueno, ¿cuál inventario? Exacto. Y además, bueno, un video, bueno, un montón de cosas que tenían que ver con vos, y algo que me pareció muy interesante de eso, y podemos arrancar por ahí, en este Desinventario que hiciste, es que, bueno, entiendo que en inventario vos también como que regalabas, rompías cosas, etcétera. Rompía. Acá en Desinventario vos cerrás, por ejemplo, regalando cosas. Hay alguna cosa tuya como medio de desprenderte de algo, desprenderte de una piel, reinventarte, por qué no, también. Es eso. ¿Qué es? ¿Qué búsqueda? Es eso, es eso. Hay una revisión sobre quién sos vos, ¿no? Exactamente, exactamente. Fue como hacer una despedida a una versión mía que ya había saturado, digamos, ¿no? Soy otra Nora. No soy la Nora de los 90, ni del 2018 tampoco. Entonces sabía que, nada, me propusieron hacer algo con mi archivo personal, y parte del archivo también no son las fotos ni los mensajes de contestador, sino también todo lo que uno va guardando, ¿no? Como en ese inventario. Y nada, y dije, bueno, qué lindo darle un marco artístico justamente a esta metamorfosis mía, ¿no? Que podría haber quedado también en mi casa, porque yo sigo trabajando sobre mí misma, pero decís, bueno, hermoso darle y tener testigos también, ¿no? Y como parte de eso, dije, bueno, yo en el inventario que hice como parte de la Bienal de Performance en 2019, lo que decíamos recién, rompía, rompía, rompía fotos, rompía cartas, rompía los boletines del colegio, todo lo que encontraba, CD, rompí todo. Eso es muy fuerte. No, no, tremendo, tremendo. Porque a la vez se nota que tenés como mucha cosa de registrar, de guardar. Exactamente, exactamente. Por no decir de acumular. Yo lo digo siendo que yo soy así también, ¿eh? Yo guardo, 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 y en un momento digo, esto es medio que pesa también, ¿no? No, pero te juro. Hay un peso ahí. Mati, que también, a ver, ponele, en el inventario del 2019, ¿no? Yo rompí un montón de cositas, de cartitas, de tarjetitas que guardé, que me mandaba con mis compañeras de la primaria. Claro, claro. Y a los 50 años, volver a abrir esas cosas y leerlas fue hermoso, ¿verdad? Fue de verdad hermoso. Pero sí, bueno, yo no la necesito más. Y no era que yo vivía en función de esas cosas. No es que yo abría esas cosas cada tanto y decía, ay, mirá, todo pasado fue mejor. Ni pedo, ¿no? Estaban ahí, uno las guarda y las abre cuando las tiene que abrir y las suelta cuando las tiene que soltar también, ¿no? Me parece. Y ahora, para este desinventario, dije, bueno, voy a regalar toda mi colección de CDs. Esto es real. Para quien no haya ido, quien haya cometido el pecado de no haber visto la muestra o la instalación, no sé qué nombre le ponemos a desinventar. La performance, perfecto. La performance de Nora, al final, después de que uno recorría y veía todos los objetos, después de que Nora, mientras, Nora, vos leías tu diario, ahora vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso. Después de que uno viera un gran video donde hay un montón, un enorme trabajo en esa edición, impresionante, donde aparecen un montón de cosas, al final de todo, Nora, en persona, parada en el medio del lugar, porque vos vas guardando todo mientras se va proyectando ese video. Estás parada al lado de dos pilas de CDs y vas llamando uno por uno de la gente que fue y nos vas regalando un CD. A mí me tocó uno de Natalia Lafourcade. ¡Muy bien! Yo esperaba que yo quería algo como noventero tuyo. A mí me tocó Natalia. Igual Natalia, corazón, te quiero. Pero bueno, algo ahí de como de, sentí algo por ahí como de, no sé, de desprenderte por ahí o de soltar la parte de no estar tan asociada a la música, ¿puede ser? Puede ser un poco eso también. ¿Cómo decir, che, ya con esto? Sí, 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 aparte tengo miles, incluso estoy pensando en hacer unas funciones más porque me han quedado CDs. Ah, pero realmente son todos tus CDs. Sí, 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 me quedé, obviamente me quedé con los discos, con joyas y con discos, obviamente, donde yo hice del arte. Pero después todo lo otro dije, ya está, listo. Y vos entrás a mi casa y hay unos estantes que están vacíos ahora que decís, qué lindo. Más liviana. Sí, claro que sí. Che, y en ese video aparecían un montón de cosas. Aparecen un montón de audios también impresionantes, o sea, de mensajes, de contestador automático, de gente que te agravia profundamente, gente que te maltrata incluso. Totalmente. Bueno, los vínculos entre las personas en este mundo, ¿no? Y parte de ese inventario también. Está el que te quiere, está el que se enoja, está el despechado, ¿no? Y bueno, ahí había que meter justamente en esa película, que dura una hora, también había, justamente ahí había que trabajar también sobre el archivo personal. Y bueno, ahí fui a un estudio de grabación a grabar poesías que escribí. Están todos estos audios, audios de mi mamá, audios de exnovios, audios de amigos. Está el de la disquería que te dice, Nora, ya llegó tu disco. Eso de April Sinistereo. ¿Lo tenían en un contestador automático? ¿Cuándo? No, no, mil años. Mil años. Y tenemos que tener que guardar, pero ¿y cómo conservas ese audio? Esa es mi pregunta, por ejemplo. Yo guardé durante un montón de años todos los mini cassettes de Contestador Charo. Y para inventario del 2019 mandé a digitalizar todo. Ah, espectacular. Y después armé, bueno, que estaba expuesto un cuadro gigante con todos esos cassettes, que vos rompés el vidrio y sacás el cassetito. Y la verdad que fue bastante fuerte escuchar esos audios, ¿no? Como fui ahí y voy de a poquito porque, bueno, no sé, hay voces de gente que ya no está más, o hay cosas feas, no sé, muchas cosas de laburo, pero lindo, lindo. Y la voz es raro, ¿no? Para mí es como cuando uno ya se olvida la voz de alguien, es que ya se murió. Mirá, total. Pasa eso con la voz, ¿no? Sí, por ahí cuando se termina de ir alguien adentro de uno, ¿no? Exactamente. Cuando ya no recordás la voz de alguien, en un punto... Mirá, más que la imagen. Más que la imagen, obviamente, claro, claro. Mirá. No le pasa eso. Hay algo ahí de, bueno, de como girar la... o pasar del otro lado al mostrador, digamos, sencillo, porque, bueno, tu trabajo, en buena medida, tiene que ver con vos poner tu mirada sobre el otro. Exactamente. Y en este caso, además, te da algo que tiene que ver todo sobre vos. No debe haber sido fácil ese giro. No, no, no. No, no, pero si bien hace muchísimos años que hago un trabajo sobre mí misma, ¿no? De dar vuelta a la cámara y mirarse. Lo que te decía antes, fue lindo darle este contexto, artístico, digamos, y tener espectadores testigos de esta transformación. Y cuando decís que hace rato que ya no sacás fotos a música, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que te cansaste con un hartazgo de la escena, con otra etapa tuya? ¿Querés ir hacia otro lado? No hago más fotos de recitales. Bueno, de música en vivo. De música en vivo, sí. No, eso me cansó. Voy y me voy con un traguito a disfrutar del show, pero no más con la cámara. Ya está, me parece. Ya hice las fotos que tenía que hacer, ¿no? Y no tengo energía ni ganas para hacerlo. Es la realidad. Sí, sigo haciendo, obviamente, fotos a músicos. Ahora me están llamando muchas mujeres. Hermoso eso, ¿no? Porque yo viví como una etapa de mucho hombre, ¿no? Entonces, y ahora estoy haciendo un bocha, bocha de mujeres. Así que, hermoso. Hermoso eso. Vos tuviste como una inserción muy rápida, creo yo, no sé, vos dirás, en el mundo de la música, digamos. Empezaste a sacar fotos. Hablábamos antes de los años 90, tendrías 20 cortos. Y ya estabas como muy, muy inserta, realmente muy rápida. ¿Cómo fue que pasó eso? Si querés, ya hablemos más de tu historia como fotógrafa. Ok. O incluso, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fue que sacaste tu primera foto? ¿Cómo cayó a tus manos una cámara? Ah, la mierda. Bueno, yo estudié biología en la facultad. Y una compañera mía, mi mejor amiga del colegio, me dijo de hacer un curso de fotografía. Porque a ella le gustaba la fotografía. Y le dije, ni en pedo, no me interesa la fotografía. ¿Qué es la fotografía? No había cámaras en mi casa, ¿no? Le dije, no. Me dijo, dale, dale, vayamos juntas. No, 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 dale, dale. Bueno, nos anotamos. Me convence y nos anotamos como con un mes de anticipación para hacer un curso básico de fotografía, ¿no? Como era usar la cámara. Yo ninguna de las dos tenía idea. A la semana de anotarnos, ella se entera que está embarazada. Teníamos 20. Y me dice, che, Nori, mirá, voy a tener a mi hijo. No lo voy a hacer el curso. Yo estaba con la facultad de biología. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y el curso duraba, creo que nueve u ocho meses. Yo hice tres y me fui. Porque dije, ahora te cuento por qué me fui. Pero bueno, lo loco y lo hermoso de la vida es que el hijo de esta chica, Gonzalo, hoy es un biólogo increíble, pero tremendo. O sea, él hizo la carrera que vos estabas por estudiar. No, no, es hermoso. Es increíble eso, increíble. Bueno, y yo dejé porque, nada, vi que ahí había algo. Y quería, como ya, ¿no? Soy bastante ansiosa. Los procesos me cuestan un poco. Y dije, bueno, dejo y salgo a hacer lo que quiera, ¿no? Y yo trabajaba como empleada administrativa en una dependencia del gobierno de la ciudad, que antes se llamaba Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la parte donde se armaba el presupuesto. Y cuando vi que la fotografía, dije, ah, mirá qué lindo esto, pedí el pase a la parte de prensa. Entonces, empecé fotografiando intendentes de la ciudad. Perfecto. O sea, Grosso, Bower, Domínguez y de De La Rúa. Y paralelamente a esto, a esta fotografía institucional, yo la rockeaba. Y iba rockeada a hacerle fotos a toda esta gente. Y me llamaban, todos los gobiernos me llamaban la atención. Me decían, no, porque iba... Sin dormir. Detonada. Fotografiando a Grosso sin dormir. A Menem, a Fujimori. No sé, una locura. Y iba un desastre. Bueno, muy noventas también, ¿no? Pero igual también ese doble plano entre estar a la noche en una situación super trash y después sacándole fotos a, no sé, intendente, presidente. A Rukauf con Fujimori. Está buenísimo eso también. Cuando tenés veintipico de años, está buenísimo, ¿no? Una locura, una locura. Y a mí me chupaba un huevo todo. Iba re loca. Iba, no, no, no. Una vez un jefe de prensa de un gobierno me dijo, Nora, yo iba con All Stars, jeans, todo rotoso, ¿no? Y tenías que entrar al despacho del intendente. Dale. Trencitas, ¿no? Un desastre. Maquillaje corrido. Era Kurnilov, más o menos. Bueno, y una vez me dijo, esto no es un recital de Ataque 77. Te juro que no me olvido más esa frase. Hermosa. Me dijo, Nora. No, como yo. Y yo tampoco podía ir vestida. Y ahí tomaste la decisión y seguiste un rato. No, no, no. Y cuando vi que podía sostenerme, yo paralelamente a esto, ¿no? Iba, trabajaba en revistas, hacía ya mis primeras tapas. Y cuando vi que realmente podía sostenerme, dije, no, no, me tengo que ir de acá. Bueno, pero está muy bueno hablar de eso, del laburo que lleva. Digo, porque eso es tu cuerpo también bancando un montón de cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, claro. Y el laburo que te lleva, bueno, armarte un lugar en la escena que... Exactamente. Con esto que contaste me hiciste acordar a dos referencias de músicos que también en sus comienzos, bueno, mollo, laburando muchísimas horas y yendo a ensayar después de laburar 12 horas. Claro, exactamente. Y hay una frase que la que vos decías recién de lo de Ataque 77, de Pablo Pandolfo, que él laburó en una fábrica de lentes. Y ese jefe le dijo, Pandolfo, lentes o música. ¡Qué hermoso! Elija. Lentes o música. Lentes o música. Excelente, excelente, excelente. Y fue así como genuinamente que te fuiste metiendo el mundo de la noche, de la música, y te fuiste abriendo camino. Un fotógrafo que trabajaba conmigo, acá los fotógrafos de los intendentes, Eduardo Núñez Coco, él trabajaba para ámbito financiero, entonces ámbito financiero lo mandaba a cubrir los recitales a este hombre, que era un señor grande en ese momento, y me decía, un día me dijo, nena, ¿te gusta su estéreo? Nena, ¿te gusta Nirvana? Toma, y me tiraba la querencial así en el escritorio con unos rollos, y me decía, hace, quédate con esos negativos, y después me copiás una fotito de Ceratio, de Kurt Cobain, y ámbito financiero, claro, hacía coberturas, no como Clarín, que vos decís, bueno, te ponen la tapa, tocaron los Rolling Stones. Ámbito financiero, le dijeron, tocaron los Chili Peppers en obras, así chiquitito y una fotito así. Entonces yo ahí, estaba en mi salsa, y ahí, bueno, empecé a conocer, a empaparme un poco, a conocer manager a los músicos, a periodistas de rock, y ahí, bueno, nada, el boca a boca también, y no había tantos fotógrafos en ese momento, yo mentía mucho, decía, me acuerdo, una vez me colé en un show de videos, y dije, trabajo para Clarín, y me decían, bueno, bueno, pase, como podías mentir, ahora esto es un poco más controlado, y hay un montón de gente. Claro. Pero en ese momento era una joda. Bueno, quien dice, te doy tiempo para que tomes agua, quien dice esto es Nora Lezano, por si acaban de decir, no puedo creer que Sony 40, madre mía. ¿Qué? ¿Ya está? No, 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 nos queda, perdón, hasta las dos. Estamos por los comienzos recién. Estamos por los comienzos, Dios mío. ¿Qué recuerdos te queda, bueno, que es medio ridícula la pregunta, cuántos, usted debe ser una millonada de recuerdos de esa época, pero qué sensación general tenés vos de esa época tuya, joven? Y esa época me dio una identidad, una casa, me dio amores, me dio desamores, me dio amigos, no, los mejores recuerdos, ¿no? Como una juventud, qué sé yo, veloz, inconsciente, pero como toda juventud, digamos, ¿no? Y qué más hermoso que trabajar con gente que uno admira. Yo tengo una amiga que siempre me dice, no, no, no hay que conocer la gente que uno admira, pero, qué sé yo, Charlie, Cerati, yo siempre cuento que me rateaba del colegio, de monjas, con la carpeta bajo el brazo forrada, con la cara de Cerati, me paraba en la puerta a mirarlo y después hacer una foto icónica con él, ¿no? Como los mejores recuerdos, la mejor época, no sé si la mejor, porque siempre lo mejor está por venir, pero, nada, hermoso, hermoso, una vida divina. Y aparte el contraste por lo que decís de colegio de monjas a un poquito el rabiente. Todo es señorita, yo le digo, claro, imaginate. Y ahí la cosa de la conexión con el fotografiado, con el retratado, la retratada, para usar la palabra propiedad, este, bueno, ¿cómo lo fuiste manejando? ¿Ve dijiste, si me hago amiga, me hago amiga y ya? O esta cosa que una colega tuya te decía, mejor no conocer, porque por lo que se ve de afuera, vos dirás, bueno, es una cosa muy cercana con muchos. Sí, 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 claro. Bueno, qué sé yo, es como todo vínculo, ¿no? Con la gente que vos trabajas, la gente de compañeros del trabajo, ¿no? Para mí, un Charlie, un Fito, un Cerati, te nombro a estos grosos, ¿no? Claro, sí, sí. Nada, compañeros del trabajo, claro, ahí sí. Y vos vas armando como vas armando cualquier vínculo, ¿no? Con mucho respeto, con amor, con ética profesional también, en mi caso, porque digo, he tenido situaciones de camarines o de casa de Charlie, qué sé yo, de fotos un poco más jugadas, y decir, bueno, no, ¿por qué mostrar eso? Y con Charlie, sobre todo, que él te dice, sacá, 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 vos sos mi biógrafa, me decía siempre. Y en algún momento, fotos que a lo mejor uno dice, no, no, mejor guardo la cámara y no me interesa fotografiar, porque a mí no me interesa fotografiar todo, pero que él te decía, dale, dale. Y esas fotos están en mi archivo, digo, no, no. Tengo unos de nudo, él que una vez me dijo, vos tenés problema en hacerme fotos en pelotas. No, le dije yo, y tengo unos de nudos hermosos, y están ahí, digo, en qué momento, ¿no? Como, y me parece que eso habla de uno también, y esta gente ha visto eso, entonces también, nada, vas armando ese vínculo. Y también la empatía del uno con el otro, ¿no? Me parece. Es cuidar a la otra persona, ¿no? Y cuidarse uno, ¿entendés? Es cuidar al otro y cuidarse uno, me parece. Y construyendo ese vínculo, porque justamente por ese cuidado la otra persona confía en vos. Exactamente. Y te dice, bueno, juguemos al desnudo, por ejemplo. Exactamente. Me imagino que uno lo hace con cualquiera. Exactamente. ¿Qué sentís ahora, por ejemplo, viniendo de ese momento ahora, Charlie, con un disco nuevo, por ejemplo? Ay, por favor, hice fotos con él el otro día, para prensa del disco. Hermoso, hermoso. Igual este disco lo vine grabando hace un montón, así que yo me he escapado de mi casa medio en pandemia, al estudio, a escuchar, a sacarle algunas fotitos. Está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Nada, y hacía un montón que no lo veía y nos reencontramos el otro día para estas fotos. Así que, bueno, fotos hermosas. Hermosas. Ya van a ver. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos minutos? Quedan menos de 20 minutos. No, pensaba también en algo. Antes decías, hablabas de vos como de que los procesos te dan ansiedad, que sos ansiosa para los procesos, etc. Y me vino en ese momento que dijiste eso una palabra que aparece mucho en Desinventario, que es que cuando vos vas recorriendo los objetos, muchas veces aparece la palabra calma. Justamente, ¿qué es lo que falta? Es como un mantra que me lo voy diciendo y todos esos cuadritos que vos viste están pegados en cada pared de mi casa, del baño, de la cocina, de cada ambiente, pero en cada pared hay un cartelito que dice calma. Pero bueno, es como un recordatorio. ¿Pero es que sentís que te da calma? ¿La fotografía te da calma? ¿O necesitas justamente correr y bajar la intensidad de eso? No, ahora el silencio. Claro, no, no, no. Ahora yo estoy mucho tiempo en silencio en mi casa, estoy mucho tiempo sola. Y ahí encuentro, o dibujando, o escribiendo, ¿no? Ahí encuentro un rato conmigo misma. Que sobre todo yo misma tengo que darme la calma, ¿no? No hay que encontrarla afuera. Yo creo que está dentro mío, pero hay que... Bueno, me cuesta salir. Y además con toda la historia que estamos diciendo también, bueno, no es fácil bajar los decibeles, ¿no? No debe ser nada fácil. Y alguien, unos otras protagonistas que aparecen mucho en tus fotos y en la narrativa que haces de vos misma en el silencio inventario, tus perras. Mi perra. ¿Es perra una? Una sola. Una sola. Ya, ok. Una solita, una blanquita. Sí, bueno. Bueno, ahí también, ¿no? Tanto que aprender. Tanto que aprender. Yo desde que tengo mi perra no como más carne, por ejemplo. Mirá. ¿No? Desde que empecé a convivir con un animal, dije, no, no, no me puedo comer más un animal. Bueno, es un gran aprendizaje ese, ¿no? Y esa fidelidad. No, no, disfruto muchísimo estar con mi perra y con un tortugo. Lo vamos a nombrar también, a ver si se enoja. Ok. ¿Quién dice todo esto es Nora Lezano? Bueno, hablábamos antes de que esa muestra de Los Ángeles de Charlie se está reponiendo ahora. En Ballester, claro. En Ballester. Inaugura el 7, así que todos invitados, todos invitades. ¿Tenés una idea de cuántas sesiones fotográficas has hecho en tu vida? ¿Cuántos protagonistas de la cultura has fotografiado? No, no, tengo un archivo, sí, muy grande, muy, muy grande. Pero, mirá, mirá la que te voy a tirar ahora. Para ver el número, yo a cada persona que he fotografiado a lo largo casi de toda mi carrera, le pido que me dibuje un perro. Tenemos el perro de Menem. Tenemos el perro de Patti Smith. No, bueno, a toda la gente que he fotografiado, a todo Damon Alvar, no sé. Es casi un test psicotécnico. Total, total. No tengas dudas, no tengas dudas. Es una locura. Bueno, y tengo miles y miles y miles y miles de perros. Eso es incluso una muestra en sí misma. La muestra de los dibujos de los perros. Es una locura, es una locura. Pero digo, Paul Oster, Vargas Llosa, Loperfio. Bueno, todos los rockeros, todos los escritores. Es una vez o cada vez lo vuelves a pedir. O sea, tenés 27 mil perros de Charlie y tenés un perro de Charlie. Mirá. Y mirá, el de Charlie es el único que tengo marcado porque me lo dibujó en una servilleta. Es el único que tengo marcado en mi casa. Es hermoso eso. Es espectacular. Bueno, y ahí das cuenta también de los miles, bueno, un montón de gente, miles de personas fotografiadas. Es espectacular. Claro, bueno, si cuantificás los perros, sabés pasar a las personas. Exactamente, claro. Por favor, hacete ese libro, esa muestra de los perros. Estoy armando como un libro de autor con un diseñador amigo y estamos... Ah, pero es este el tamaño del anchor del libro. No, es muy hermoso. Es muy hermoso. Es genial. Genial, en serio. Y, bueno, en este giro un poco que estás haciendo de decir, bueno, me cansé de fotografiar la música en vivo, seguí fotografiando músicos, etcétera. Bueno, pero para adelante en esta por ahí nueva Nora. Porque de hecho en Desinventario decís, Nora sin serle sano, ¿no? Una cosa así. Ahí querés soltar algo, evidentemente. Y sí, soltar como esa etiqueta, ¿no? Y decir, bueno, también el peso que tiene el nombre, ¿no? Como tu nombre, mi nombre, ¿no? Como Nora. Y Nora le sano la fotógrafa del rock, ¿no? Como mucho. Por ahí la etiqueta de la fotógrafa del rock. Por ahí eso es lo que ya a esta altura... Sí, sí, fue como metafórico decir, ser Nora sin serle sano, ¿no? Como volver un poco también, me parece, a lo genuino, a la esencia, ¿no? Como quitar un poco esa personalidad que te da la cultura, que te da la música, que te da el laburo que haces, ¿no? Como decir, bueno, vuelvo a la esencia, ¿no? Como eso también. ¿Quién es Nora sin la cámara de fotos? ¿Se entiende? Yo desde muy chiquita arranqué y siempre fue, y eso, y me fue bien, y arranqué en quinta, más o menos, ¿no? Total, claro. Como fotografiando a los más grosos. Entonces decir, bueno, en toda esta calma, ¿quién soy sin todo esto, no? Me parece que es un proceso hermoso y necesario también, ¿no? De la adultez. ¿Te pasaron los momentos de, como de, bueno, como de perder esa perspectiva de decir, che, soy bastante pendeja, veintipico de años, estoy laburando con Charlie y con Cerati, que eran todos mis ídolos, muy rápidamente. No, no. Y decir, uff, no sé, perder un poco dónde estás parada, para dónde ir. Ahora de grande, dije, uy, ¿no? Mirá lo que hice, ¿no? Vos en ese momento es Charlie y el Cerati con toda su belleza y con todas sus miserias también, ¿no? Yo, por suerte, eso es importante también decirlo, que desde un primer momento, te juro, tuve como esa lucidez o esa inteligencia de decir, bueno, yo tengo pósters de estos tipos en mi casa, tengo la carpeta forrada y me rateo del colegio, son lo más del mundo, pero quiero verlos como un igual, ¿entendés? No, esa cosa del ídolo que mirás, ¿no? Ahí, si no, es igual que yo, es igual que yo, es igual que yo. Pero ahí, con su miseria, como, repito, y con su cosa hermosa, entonces era uno más para mí, ¿no? Era el Charlie, si bien me daba encima cada vez que lo fotografiaba, ¿no? Que estaba nerviosa o a veces me ponía a llorar de la emoción y me tenía que esconder porque lloraba, pero siempre tuve esa claridad, digamos, ¿no? Es fundamental eso porque te debe haber preservado un montón de cosas. Un montón de cosas, un montón de cosas, ¿eh? De verdad, y yo creo que también ellos vieron eso, ¿no? Total. Como, no, esas personas que lo adulan, que todo le dicen que sí. Quieren ser insoportable también, entonces encontró una persona, claro, por eso. ¿Entendés? Una mujer que te para el carro y te diga, no, che, para un gacho, que te diga, este disco es una porquería, esto no me gusta, ¿no? Como, sí, es fundamental. Eso justamente te hará preservado vos, pero te debe haber generado una cosa de respeto por parte de ellos. Totalmente, pero de hecho, sí. La cosa de decir este disco es una porquería, por ejemplo, eso es un caso de algo. Sí, 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 no me gusta. ¿Quieres dar nombres? No digo más nada, no, no, no. ¿Y te pasa a vos, por ejemplo, de que alguien te diga, che, Nora, estas fotos... No. Estas fotos son todas bárbaras, ¿qué estás diciendo, Matías? No, no, me pasó una sola vez, con M, que hicimos unas fotos que a mí me encantaron y a ella no le gustaron, y yo dije, bueno, no, no, no voy de nuevo, ¿no? Digo, que pruebe la mirada de otra foto, exactamente. Pero está bien, no, no, no todo tiene que funcionar siempre. Claro, claro, no, más vale, más vale. Es difícil igual. No, 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 sí, sí, duele un poco. Por ahí si a vos te gustaba, sí, se me gustaba. Pero claro, a mí me encantaba, pero ella no se vio ahí y dije, bueno, no, perfecto, chau. Excelente. Ok. Excelente. Y lo que quería decir que tienen todos estos grosos, ¿no? Estos artistas, que está buenísimo, es como claridad en lo que quieren a nivel estético, ¿no? Estamos hablando de las fotos. Pero que después te dejan hacer, ¿no? Decís, bueno, Charly quiere esto, Cerati quiere esto, pero después yo digo, bueno, a mí se me ocurre esto, y te dicen, bueno, dale. Mirá. ¿No? Como es ganar también esa confianza de la mirada. ¿Te conoces así uno de esos mayores orgullos que digas, a mí se me ocurrió esto, a mí? Sí, sí, sí. Hay una foto, bueno, de la última sesión con Gustavo, de Fuerza Natural, que es una foto que es bastante conocida, que está él y que tiene como tres cabezas. No sé si le habéis visto esa foto. Esa foto está hecha con una linterna. Yo le explicaba a él y él me decía, no entiendo nada, pero dale. Teníamos que estar en un cuarto completamente oscuras, pero apagar todas las luces, que no se vea nada. Entonces yo lo iluminaba con una linterna. Entonces era como que pintaba. Entonces, Gustavo, quédate ahí. Pintaba. Gira la cabeza. Pintaba. Y todo esto se apagaba la luz. Y él no entendía. Y me dijo, dale, hacelo. Y después esa foto fue como las credenciales de la gira, digamos, ¿no? Hermoso, hermoso. Pero te pasa también que te dicen, bueno, no entiendo, pero hacé. Y eso es hermoso también, ¿no? Para uno como artista, que el otro deje hacer. En tus fotos, además, siempre aparece muy clara tu mirada en el sentido de que está el personaje retratado, pero siempre hay algo más. Hay otra cosa. Eso lo ves. Eso lo ven los otros, digamos, ¿no? Yo creo que no tengo un estilo, que justamente mi estilo es no tener un estilo. Pero sí lo que me interesa, y que esto hay una intencionalidad, es que busco ser honesta, ¿no? Y honesta en mostrar al otro, ¿no? Esa anécdota famosa cuando Sereti me dijo, es la primera vez que me reconozco en fotos. Cuando veo las fotos de las sesiones, así. Esa frase es impresionante. Es tremendo. Es la primera vez que me reconozco en fotos, ¿no? Me dijo, no hablo de verse lindo o feo, sino de reconozco. Y eso es tremendo, ¿me entendés? Porque estás viendo más allá de la cáscara. Es que vos hablabas antes de los escritores como por ahí una especie que le cuesta ser fotografiada. Bueno, eso, viste, también puede ser muy transversal. A mí, por ejemplo, me han sacado fotos y a mí me cuesta muchísimo. A mí me cuesta muchísimo. Como muy nervioso, no sé qué hacer, como una tensión con el cuerpo. Y en un momento digo, bueno, es genuino lo que me está pasando, pero a la vez esa pose hace que no sé a quién soy. Es complicado eso. Te pasa a vos de sentir, che, esta persona está en pose. ¿Cómo haces para desarmar eso? No, no, no. Trato de desarmarlo. Y justamente cuando todo el mundo te dice, ay, qué naturales son tus fotos. Justamente no hay naturalidad porque me esfuerzo en desarmar esa pose. Soy bastante, pero completamente, ¿no? Bastante, completamente obsesiva con el cuerpo. Me parece fascinante, ¿no? Como el cuerpo. Entonces trato de ir desarmando, bajar el cuello de la mano, poner el dedo así, pero digo, indicaciones. Y me parece lo más hermoso de la fotografía, el dirigir, ¿no? El dirigir. Me encanta eso. Y para adelante ahora, ¿qué te imaginas? ¿En estos años? ¿En un futuro? Ay, Dios. ¿Te imaginas algo o no te imaginas algo? Irme al bosque como turó. Ah, cada vez más. Cada vez más lejos. Porque contemos, estás viviendo, no digamos dónde, pero estás viviendo alejada de la ciudad. Ah, yo ahora me quiero alejar un poco más. Un poco más, sí, sí, sí. Porque tengo en mente a mi casa. Si quieren, averiguan, pasate el link. Pero sí, sí, futuro, no sé. Bueno, ahora estoy con la muestra esta de Charlie, con Inla y con Andy, y con otra muestra sobre la adopción, que el año pasado hice una y ahora se viene como una segunda parte. Sigo con el calendario de los perros, de Viva la Vida, que este año lo hicimos con Renata Yushen, que es una fundación donde colaboro. Soy como madrina de ese refugio. Bueno, lindos proyectos. Hablemos dos segundos porque mencionaste, Renata Yushen, las fotos que hiciste hace poco, esas en las que charlamos el otro día, esas fotos impresionantes, con un vestuario increíble. Con un vestuario de San Martín, que es una ropa preciosa. Rojo tuyo, con el pelo rojo de ella. Conta dos segunditos, algo de eso. No, 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 no. Esta ropa, San Martín, Macarena, la dueña de la marca, nos llamó y dijo, bueno, me gustaría hacer fotos con ustedes. Dijimos, sí, vimos la ropa, nos encantó. Sí. Y nada, y ahí hicimos, ¿no? Pero bueno, para mí, rarísimo, con pestañas postizas. Lo que en mi vida me usó una pestaña postizas, digo, era jugar hermoso. Son increíbles esas fotos. Son hermosas. Puedes ir a buscarlas al Instagram de Nora. Che, nos quedan dos minutos nada más. Terminamos que terminara las dos, Nora. No. Recién ahora leo algunos mensajes, hay unos mensajes divinos de gente que te admira, que te quiere. Por favor, que cuente de los perritos, ya contó un poco. Gente que es fotógrafa. También fotografía perritos para los calendarios solidarios, dice por acá. Inmensa Nora, increíble fotógrafa. Nora, Dios mío, te amo cuando sea grande, quiero ser como vos. Bueno, mirá, me gusta este concepto. Amancay dice, no soy fotógrafa, pero soy de Tapiales. Y uno de los mayores orgullos catastrales es saberla a Norita compatriota barrial. Me gusta mucho el concepto de orgullo catastral. Hermoso, hermoso, bueno, Tapiales, de ahí vengo. ¿De ahí venís? De ahí vengo, de la matanza. Algo de tu infancia, de tu barrio, ¿de qué es para vos ese lugar? No, bueno, y vuelvo, vuelvo. Mis papás viven ahí, tengo un montón de amigos y siempre vuelvo. Y nada, todo ahí, ¿no? Como toda esta gestación de la adolescencia. Ah, hermoso, hermoso. Picante. Los aromas, los olores también. Y mamá y papá. Primer novio, todo ahí. Dicen, Nora Lezano, orgullo nacional. Che, bueno, mira, dice Moy, ¿qué dice? Dicen que elijas una canción para cerrar el programa. Qué difícil. Nora, yo quiero que sepas que yo vi muchas entrevistas tuyas que te preguntaban cosas, etc. Y mucho del anecdotario. Yo hoy quise hablar de vos. Gracias. Contame algo de esa, contame algo de Noice esa, que es como el hit que busca todo el mundo. Por favor, odio la anécdota. Bueno, por eso, me imagino, el anecdotario general. Por eso, mira, viva la matanza, Norita, dicen por acá. Hermoso. Por eso, si tenés ganas de elegir una canción, o si no, no, podés. La máquina de ser feliz. Oh, del último disco de Charlie García. De Random. Del Random que salió hace poco. Che, Nora, mira, Nora tiene la misma, ah, bueno, la misma voz que alguien acá de la radio. Me vuelvo loca, yo también soy de Tapiales. ¿Qué? Por favor. Bueno, mucha gente, guada, dice Iván Bariloche, pero soy de allá. Me da bronca que nos quedan dos minutos y siento que podríamos hablar de un millón de cosas. Pero vuelvo, eh, vuelvo en cualquier momento. Dale, ¿podemos hacer otra parte otro día? Por favor. Estábamos como pensando a futuro, vos decías esto de irme al bosque, fotografiar o fotografiar que no tengan personas. Sí. Eso haces. Tengo un trabajo hermoso que hice en pandemia. Porque en general todo lo que te veo de tu obra son esos retratos y personas. Perros. Que hay algo muy humano. Bueno, perros, ya no hay humano. Y en la pandemia me pasó una cosa rarísima y acá cerramos, mira, a todo culo con lo que te voy a contar. Por un lado mi mamá se enfermó en pandemia y se murió en pandemia. Y por el otro me pasó una cosa mágica que es que encontraba en la calle pájaros muertos, pero cientos. Iba caminando y aparecía y pájaros, pájaros carpinteros, orzales, canarios, cotorras, pechitos colorados, una cosa, ventebeos, murciélagos, colibríes. Era una cosa tremenda, entonces ya iba con bolsas, salía a la calle a pasar a mi perra y salía con bolsas y me traía esos pájaros a mi casa. Armaba como una especie de estudio y los fotografiaba, los despedía y tengo un laburo divino, unas fotos, pero Mati te juro que son una locura. Y a la vez escribía, escribía cosas y ahora tengo ganas de sacar un librito con eso. Pero bueno, he fotografiado pajaritos. El catálogo de los pajaritos. Nunca una lata de cerveza. Nunca. Pero digo, por eso, no el producto, pero sí seres, vivos o muertos. Eso, seres, seres vivos o muertos. Perfecto. Bueno, Nora, ha sido un inmenso gusto para mí. Mati, hermosa esta charla. Para mí también. Sí, claro. Es un regalo que me digas esto. Por favor. Sos una artista inmensa, de verdad. Gracias. No hace falta que lo digas, pero te felicito por tu obra y por lo que haces. Gracias, en realidad, por tu obra. No, gracias. Total. Más que otra cosa, gracias total. Bueno, y te comprometo a un regreso otro día. Por favor, sí. Seguimos jugando. Gracias.